La colección tiene su sentido, porque también queremos que los ministros, por ejemplo, que vengan, crean en el museo, del desecho, de la relación artística, pero también de esa... que construyen un poco los personajes distintos, simplemente, es un oficio que empieza a caer. Estos basureros se convierten en la seremia, etc., pero habían tenido cierta presencia en la reflexión sobre el paso del tiempo, como decía, y los artistas... La exposición estaba dividida en varias... Hacia aquí, de las basuras de esta industria, llevando así sucesivas, todo lo que es residuos, vajillas, desportilladas, cazuelas rotas, etc., es decir, el estrapeo atrajo mucho a muchos profesionales. La exposición no es nada más fuerte de la ciudad. Ya la hay y llena. Mira. Por favor. No. Gracias.